En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. En este camino de adviento a la espera de la llegada del Señor, el profeta Juan Bautista sigue animándonos en nuestra conversión, invitándonos con gestos muy concretos a disponernos para acoger a Dios que viene a nuestro encuentro. Como precursor de Jesús en todo, su mensaje es una llamada a despojarse de uno mismo, no por simple sacrificio, sino para hacer de nuestras renuncias personales un bien para los demás, compartir lo que se tiene de comida con el hambriento, ceder la túnica al que no tiene abrigo, actuar en todo rectamente sin abusar de las personas. Las palabras de Juan son evangelio puro e implican un desprendimiento que no es fácil y que nos puede cercenar e incluso quemar el alma. Y es que el amor que muere a sí mismo para darse a los demás es como un fuego que inflama el corazón y nos purifica porque nos libera de todas las ataduras. Y el bautista usa esta imagen del fuego para ilustrarnos cómo Jesús nos bautizará con el Espíritu Santo. Él, que es amor infinito, nos ama como somos, nos acoge con nuestras miserias, pero no quiere que nos quedemos sumidos en el pecado, sino que nos propone un camino de mayor plenitud. La conversión a la que estamos llamados no es por el bien de Dios, es por nuestro propio bien. Que la caridad concreta que podamos hacer con nuestros hermanos necesitados hoy sea una manifestación de ese amor que hemos recibido como gracia inmerecida, que queremos compartir con los demás. Dejemos que el fuego de la misericordia divina nos consuma y nos transforme en presencia de Cristo en medio del mundo.